Este mes de febrero, le traemos algo que usted va a querer compartir. Diferentes recetas para transmitir el amor, utilizando frutos rojos. Chocolate amargo y blanco. Además, descubra la fruta de la pasión, maracuyá. Deliciosos y originales regalos comestibles. Celebre con las mejores bebidas y cocteles. Sabores con mucho más de lo que nos gusta comer. Suscríbase al 22474343 de venta en los principales supermercados del país.